¡Qué bonito! Esto hay que aprovecharlo gente, queremos saber de dónde viene, quién nos acompañe para que toda la gente reciba su cordial saludos. A mi Copa La Guata, de veras gracias por la cajita de refrescos de aguas de cerrocitos, de veras muchísimas gracias a la gente de Sacafuato, Copa Plateano, Copa Toro, les saludamos a todos los grandes amigos recientes que hoy nos están acompañando. Así que vamos a avanzar, vamos a continuar. De parte de Valentín Serrano, para todos sus grandes amigos de La Monera, hombre, gente bonita de La Monera, cordial saludo para toda la gente que nos acompaña en La Monera, hombre, la gente de Paso Arena, los amigos Pineda, les saludamos a todos los grandes amigos que hoy se están divirtiendo de la mejor manera. Hay que pisear y hay que disfrutar porque la cerveza hoy no la tenemos que acabar. Especialmente, vaya cordial saludo a yo para Tomás Serrano, hombre, de todas las mujeres, cerrando la gente de La Monera, les hacemos llegar el cordial saludo. Vamos a bailar y vamos a disfrutar y vamos a chelear porque la gente que está presente queremos que se acaben todas las hermositas que ya están muertas de fría, fría y ahí miran los jugateros y tenido justo que llevar a sus silence. Saludos a todos la gente, vamos a bailar y vamos a disfrutar, queremos que voces a las niñas, a las damitas hermosas los invitamos a caballar aquí al discípulo de la mejor nena. Así que nos vemos con los temas. Uno de los temas que nos dejó bastante, señor Asiño, hoy se está repartiendo con gusto, nos vamos a llegar a cordial saludos a él y a toda su gente. Eso se llama puños de tierra para el señor Cienilice. No van recorriendo el mundo hoy. Sin querer, que se le diga. Yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada. A mí la vida es un sueño. Yo tu amor, que tu yo quiero. Amiento, soy muy sincero. Yo soy como las gaviotas. Que vuelan de puerto al muerto. Yo sé que la vida es corta. A mí que también la hablamos. Que la vida es corta. Si ya se me digan mujer, no voy a llevarme nada. Hay que darle un baludo. A mí la vida es corta. ¿Qué pasó en este mundo? No más los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme. Tomás un puño de tierra. Y saluda para luego y a volte a la serie de Paz y la reina. Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de acuerdo al cuento. Sé bien que la vida es tonta, a ti que también hay ganas. Sé bien que la verdad no voy a llevarme nada. Ay, me dame un buen gusto, la vida es mucho sacado. ¿Qué pasó en este mundo? No más los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme. No más los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme. Los buenos amigos y cabrón pasados son muy concursos que están bailando desde el rato. Y qué momento que están aborrechando la música porque luego se nos viene en la noche y ya no disfrutan. A veces pasa ocasiones aquí en la madera, con los dos oscuros, y empiezan bailando con una pareja y terminan con otra. Así que hay que aborrechar la música. Hombre, de los temo becitos que vienen incluidos en el nombre del estorófico que viene de la Cheita, con gusto gusto, la suena a toda la gente. Oye, lo bueno, lo bueno, la gente ya está en la tarde, que el día 24 de marzo se hizo el estreno mundial de ese nuevo material, este gráfico de Seca, segundo fue en condición 2017. Y el día 15 de abril se estrena el nuevo video oficial de El Seca. Algo para darle gusto a gusto, se llama, El Buizache dice... El Buizche dice... El Buizche dice... ¿Qué es tu fazer? La gente de Salteo la gente de Tama Vuevo la gente de Tama Vuevo la gente de wolero la gente de wolero la gente de wolero la gente de polacios El restoизvite cierra caliente el centro disuelva luego ese bien Y como en esta madera, las lindas hermosas, a todos los estilos que no van. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!